Efectivamente, compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, me encuentro con el Clase 1 Hérmelo Madrid, de aquí en la ciudad de La Ceiba, donde la UMED 18 ha dado una captura de impacto en aquel sector. Una banda dedicada a robar camiones y quedarse con el producto. Pero que sea la Policía Nacional que nos dé los detalles ante esta captura de impacto que se ha dado en las últimas horas en Atlántida. Así es, muy buenos días, don Wilmer. Le con respecto a la Policía Nacional, a través de la Unidad Metropolitana Número 18, en tela. En el marco de la operación Cantado, le dan captura a varias personas. Esto mediante un operativo, lo cual, pues, yo con el resultado de estas personas, el cual, según información, bueno, cuatro de ellos oscilan las edades de 44, 29, 18 y 24 años, lo cual, estas personas son originarios y residentes en la colonia Caracol del Progreso Lloro. Mientras que un quinto detenido es de 24 años, originario de Daní, el Paraíso. Y cabe mencionar que también fueron capturados una persona de 43 años y un joven de 19 años, los cuales ambos son originarios del municipio de Tela. Cabe mencionar que ellos son del sexo masculino. También, tras averiguar que estas personas se dedicaban a estos actos que se les supone responsables, ellos se les supone responsables de haber cometido, los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia o intimidación. Ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, continuando con el debido proceso conforme a ley. ¿Cómo se llama esta banda? Al parecer, pues, esto se les denomina la banda de los tereños, los cuales operan en dicho sector. Cabe mencionar que también en lo largo y ancho del departamento de Atlántida. Se les investiga por otros delitos asociados a los mismos que les están suponiendo responsables en las últimas horas. Gracias a Dios, pues, nos han registrado hechos lamentables como homicidios o asesinatos. Ya aproximadamente 21 días, lo cual no se han registrado en el municipio de La Ceiba, lo cual se continúa trabajando para evitar que hechos delictivos ocurran en esta zona y en la ciudad de La Ceiba ha sido con éxito. Bueno, gracias. Gracias a Clase 1, Hermelo Madrid, dándonos este importante aporte a los televidentes de HCH Televisión Digital, donde han dado captura a siete personas denominada la banda de los teleños. Supuestamente se dedicaban a robar camiones y agarrar el producto y después venderlo. Regreso a los estudios. Les informó Wilmer Montuey de Ciudad Puerto de La Ceiba.